El Centenario de la UNAM 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 Yo creo que comienza para mí en el convento de Tlatelor, el convento de Tlatelor que hacen los españoles para una síntesis que nunca llegó a darse por desgracia entre la cultura española y la cultura indígena. Entonces aparece un personaje, un historiador llamado Francisco de Alba, que era el nieto de Tlatelor. Entonces el nieto de Tlatelor traduce los poemas de su abuelo en liras, la forma en que acababan de inventar los poetas españoles Garcilaso y Friolín. Pero eso ya, entonces él sabe perfectamente, no le voy a dar la clase de historia. El convento es suprimido porque dicen, estos indios en muy poco tiempo aprenden muy bien el latín, meses, y empiezan a corregir el latín a los profesores. Entonces mejor vamos a quitar esto. Y se queda con una gran posibilidad que no fue directa, auténtica, síntesis, cultura de la cultura. Esa es mi teoría sobre la poesía de la poesía mexicana. Bueno, oigan esto que les va a conmover a ustedes jóvenes que seguramente algún día han visitado el mar y han tratado, como niños, de hacer un castillo en el mar. El lleno de cumpliste nueve años, dice José Emilio Pacheco, levantaste en la playa un castillo de arena. Sus fosos comunicaban con el mar. Sus barrios hospedaron la reverberación del sol. Sus almenas eran incrustaciones de coral y reflejos. Una lesión de extraños se congregó para admirar a tu obra. Veía sus panzas comidas, yo veía sus panzas comidas por el vello, las piernas de las mujeres mordidas por truenas noches y deseos. Saciado de escuchar que tu castillo era perfecto, volviste a tu casa lleno de vanidad. Han pasado doce años desde entonces y ya menudo regresas a la playa, intentas encontrar restos de aquel castillo. Acusan el flujo y el reflujo de su demolición, pero no son culpables las mareas. Tú sabes que alguien lo abolió a patadas y que algún día el mar volverá a edificarlo. ¿Pero es el efecto que no me interesa? Jajajajaja No se parece un efecto de pancón. Jajajaja Cuando no escribí los elementos a la playa, cubole a una. Sí. Tenía 25 años y no la recluté. Para nada, escuché los pasados. Jajajaja ¿A usted les conmovió o no? ¿Les conmovió? Les años más, sí. pero es pero como vean es muy modesto en el sentido pero bueno, hablamos de una pregunta fundamental, vamos de atrás para adelante, fíjense esto les va a interesar a todos y sobre todo al maestro José Emilio Pacheco un tema fundamental en tu obra es tu relación tan estrecha en ocasiones incluso amivalente con la Ciudad de México con México y en especial con la Ciudad de México buena parte de tus cuentos transcurren en la Ciudad de México desde su primer libro hay cuentos sobre el parque hundido etcétera de la mejor lo demás es personaje central batallas en el desierto incluso a esa relación tan particular le dedicaste uno de tus poemas más admirables creo yo alta traición no mi patria dice José Emilio Pacheco su fulgor abstracto es inasible pero aunque suene mal daría la visita por diez lugares suyos cierta gente puertos bosques desiertos fortalezas una ciudad deshecha gris monstruosa bajas cinturas de su historia y montañas y claro nos guía daría la vida por tres o cuatro ríos ¿qué es la Ciudad de México para José Emilio Pacheco? yo voy a decir que es perdón que ese poema que no sé por qué me sacan todo el mundo que ese poema no había nacido nadie ahora que es de 1966 lo puedo demostrar lo que está publicado en la revista de la literatura no es una gratificación y sale en el libro de 1989 que se llama No me permite es como pasa el tiempo pero esa ciudad espero no estar fichándole en la sala a ustedes esa ciudad que nos parecía deshecha, gris y monstruosa era como una iglesia era un paraíso comparado con el auténtico horror de 2010 que yo no sé a dónde vamos es un espanto pero esa ciudad la sigues amando como dos no creo no creo que ya haya que ver aparte ahora una cosa que no quería mencionar porque me tiene muy triste en mi abatida yo no quiero crear fama de pesimista por eso podemos hablar de otro tema del que yo quisiera defenderme de los presupuestos no ver la la desunción de Veracruz que se va en casa ya no era ya no era muestra ya no era muestra pero la casa es mental pero destruida en pleno Puerto de Veracruz entonces si es algo muy serio lo mismo que había pasado con el terremoto porque una cosa es hablar poéticamente del polvo de la ceniza y las ruinas y otra cosa es verlo auténtico cómo ocurre esa entonces pero me siento es que la ciudad desde los jóvenes vean cómo va retirando uno constantemente por ejemplo para mí una limitación terrible es ya no poder cruzar el metro cruzar los seres viajes yo era yo era amigo que tiene puesta cuando llegaba a llegar a otro poder subir al metro poder oír lo que la gente decía poder atravesar no había viajes viajes bueno después dos seres viajes ahora simplemente no puedo subir es algo verdadero uno sabe que va a llegar pero ustedes no piensen en eso también me parece adominable o en las piensen que ustedes también van a ir no sabemos nada vivan al día espero que no obtengan y que cuando lleguen a esta edad ya la cena esté adelantada y no habrá ningún problema me parece odiosa la actitud del viejo que empieza a hacer la advertencia a la joven como un niño no me dice quisiera que hubiera unos consejos yo no siempre digo los de los consejos ustedes me dan consejos a mí intercambiamos consejos porque mi experiencia no sirve de nada mi experiencia ha ocupado en un punto que ya no existe para qué voy a hacer eso pero no, no voy a dejar hablar de los tiempos si yo no te quiero escarte si yo no te quiero escarte también y vamos a ver que me interesa bueno pero todavía tenemos un par de preguntas porque eso nos va metiendo en el ambiente para que ustedes no ha habido problemas en el ambiente si ha venido bien no, pero perdón que no insiste en esto si alguien nos ha manifestado su amor a la ciudad de México por otra parte eso es Emilio Pacheco digo para mí en batallas del desierto es un libro clásico es un libro que me permitió encontrar una ciudad de México efectivamente nostálgicamente perdida pero de alguna manera yo sí le diría bueno tu relación más estrecha con esa ciudad desde niño ¿cómo es la ciudad para ti desde niño? porque ya sé que ha cambiado ya sé que bueno todo lo hacemos pero ¿cómo es la relación de niño con esa ciudad? bueno no, no pero yo perdón si aparece si no es yo objeto de la nostalgia yo no pienso que sea nostalgia que de mi maravilloso era la ciudad de México de mi vida de México yo que fui a Isabel perdón que nostalgia es hacer un pasado de world bien miren que encantadora ciudad que bonitas estas calles su universitaria no, no, no la nostalgia no existe yo estoy a favor de la memoria de que no se olviden las cosas no de decir que fueron mejores de la ciudad pues no tenía ningún ningún punto de comparación no es que me pareciera bien o mal y bueno tenía cosas agradables los tranvías los miedos pero también era una ciudad muy terrible y muy dolenta no creando nada más claro nunca me ha creado para lo que estamos de ahora pero no se puede idealizar ningún pasado y mucho menos en la ciudad de México siempre es terrible esa carrera de misión entre los muy pobres y los muy ricos ¿y dónde vivías o en qué colonia vivías? bueno vivía siempre vivía en la en la colonia de Roma este existe la existe la casa todavía en en Zacatecas 76 que no sé por qué con una tratada por el trasfoto pero se salvó que ya estaba porque la la hicieron sin embargo no es la casa no es la casa que describe la la tratada de sermecia José pero es una ficción pero siempre viví y después viví en en con esa donde siempre viví hasta ahora decía que cuando menos no somos corruptos porque seguimos viviendo en las casas que vivieron hace 30 años esta es una prueba verdaderamente no solo de que no somos corruptos sino como decía el maestro Luis Rios mis paredes queridas como voy a cambiarme de casa y voy a abandonar mis paredes queridas en contra a favor de la nostalgia que mis paredes queridas eran de de un barro de clase media de una clase de una casa muy muy clase media pero ahora es espantoso por la basura que dejan en la esquina y que esa casa está en la linda de ratas y de bucaracos todo mucho mi casa fue ya que no no bueno y aquí la pregunta que siempre nos hemos hecho realmente y que José Emilio quería aclararla desde el principio no eres un escritor apocalíptico yo luego explicaré por qué no eres un escritor escéptico no eres un escritor que de alguna manera al contrario yo creo que si José Emilio Pacheco es un escritor que nos alienta que alienta a los jóvenes que alienta a continuar ya se alienta 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 a no cerrar los ojos ante todos los jóvenes de la vida eso es un que tiene un problema que no la vamos a vivir y que no vamos a aprender a los jóvenes es inútil no creer o sea no todo no uno siempre viene y bueno también es una defensa a mí no me pasa en mi casa nunca se va a inundar puedo tener nuevos vecinos en Veracruz porque hasta hace poco yo no vivía en un barro detrás de mí y las inundaciones eran de medellín pero eso hay como una justicia de la naturaleza que por primera vez que yo recuerdo ha sido afectada con el terreno y llegaba bueno no sé si tienen un día en las casas de Veracruz en Pacha en un mundo ideal que no vean las dos ustedes estaban bien y nadie no esperaba y entonces subí el agua pero subió un escaloncito y ya no entraba en la cama oye ahora en todas las casas bueno es en tres cuantas partes de Veracruz y en un lado y ahí no podemos tampoco dejar de mencionar todo lo que significa y ha significado a los que nos he hecho la violencia la violencia que te ha atacado a los autodiduices al pueblo y de alguna manera ayer decía Barba de Rosa que cuidado porque eso se va a extender es un gran ¿no? ¿qué opinan de eso? bueno yo opino que yo lo dije no me ha no me ha no tenía la menor idea cómo voy a adivinar lo que iba a pasar en México si no sé que iba a pasar ni siquiera la violencia pero sí insistí mucho en este problema de la violencia y todo el mundo decía pero qué pesimista qué apocalíptico pero bueno pero tampoco puedo decir ahora bien ahora bien hay que reivindicar porque quedé como un inocente ante todo lo que pasó mis advertencias más motivistas son un autor del niño y de alguna manera ven de mucho tiempo atrás o sea ahora casi podríamos confirmar que buena parte de todo este de alguna manera profecías es que como decíamos Ibai nuestro profeta José Emilio Pacheco en ese sentido entonces estamos comprobando algo que es terrible decirlo tú nos dijiste hace mucho tiempo sobre todo en tus artículos periodísticos bueno es más yo tengo la suerte de José Emilio de haber hecho alguna sección como se llama en inventario en drama de la cultura y ahí ya muchas veces señalaste el apocalipsis que viene fue tu pensión como decía el día del director pero yo no creo que sea mérito mío lo que sea ha sido el público expondo es mérito de la literatura así que ahora hay una corriente muy fuerte por darle al público por el premio sepano entonces es la literatura la que tiene esa capacidad de captar la realidad social y que no depende por supuesto del autor y de la autora si dependiera que no haría una oficina cada semana me acuerdo en particular una cosa cuando en el momento de la real hubo una una protesta de los integristas musulmanos porque llegó al gobierno de Arrefe una una tendencia que no le gustaba y empezaron a hacer unas matanzas muy frutas horriblemente crueles por ejemplo envolver en los intestinos en las tripas de una persona y las cabezas cortadas y yo dije yo escribí y a mi me anterra esto hay que tener cuidado para que nunca podamos llegar a México a estos niveles de crueldad y a salir no sabes cómo cómo saber que eres un ignorante no sabes no saber la cultura árabe es totalmente distinta a la mexicana eso nunca más está en México yo conozco muy bien como está la cosa en Chiapas en México pero ahora me voy a decir ahora me voy a decir discusas no fue que yo me diga cuenta simplemente de qué modo hay que pasar y que de alguna manera ha sucedido vivimos en un mundo que nuestro querido y gran poeta de alguna manera ha adivinado y ha visto y dentro de los ámbitos que nos ni modo atocinan aterran no podemos escapar a la televisión y hay un pueblo que dice apocalipsis de la televisión por la televisión por televisión apocalipsis apocalipsis por televisión fíjense cómo se acordó de la televisión trompetas del fin del mundo interrumpidas para dar paso a un comercial de la televisión y el mismo yo se detecté y yo les juro que el 11 de septiembre te voy a poner había un corte para para pasar los anillos de condón y de patrón y a la la y el mercado de los y si te vas a dar una de la compañía se dice esto que era con el patrocinio de Mitsubishi porque además todos vivimos la caída de las torres por televisión y esto es anterior pero no yo decía bueno yo agradezco mucho pero para quitarme cualquier pretensión de que decía porque eso ya me tocó ya ya me había excedido que se iba a inventar y yo estaba bueno en que nada fin nada más que estoy tan curioso que tuve que romper la sección y en mi no se muy lejano para ustedes pero no de la caverna en 1884 no digamos que no había internet no había ni siquiera fax había que mandar el artículo por telex y salía carísimo y salía lleno de pobres entonces yo le dije a Ignacio no voy a volver a sorprender esto porque tenía muchísima falta porque salen de tal cantidad de razas que no valen la pena pero entonces yo estaba como profesor visitante en la universidad de todo el mundo y en Canadá el profesor de la universidad de todo el mundo era una persona que fue famosísima yo quisiera levantar la mano de uno del poder más famoso del mundo ¿quién ha oído hablar aquí en esta sala de Marshall McLuhan? mejor que en Estados Unidos mejor que en Estados Unidos bueno es el gran prospect de los medios y todo entonces hay esa institución en las universidades norteamericanas que llaman Donald Trump que es un lugar de los ciudadanos de la universidad y yo con mucha pena porque era un portario extranjero pero hacer como Dios visitante en línea acceso a Donald Trump entonces una noche una noche cerca de la vida y Macron acababa de realizar en un congreso que organizó Televisa en Acapulco y se enteró a mí si usted es mexicano yo acabo de venir de México y ¿qué le pareció? y dice no, no me pareció a mí me da terror lo que va a pasar en México ¿por qué? si no como maestro no hay lugar porque tiene publicidad de primer mundo o sea se ofrece por televisión los mismos productos que en el primer mundo a uno de los países más pobres del mundo eso solo puede traducirse en una verdad de extrema así es que hagan lo que puedan y decir bueno yo no puedo hacer nada porque eso parece que fue una buena una buena profecía ¿no? como ¿ya? ¿cómo andamos? ¿no? ¿ya? ¿con qué le estamos? ¿por qué se trataban eso? ¿por qué se trataban eso? ¿por qué se trataban? ¿de fin? ¿de fin? Ustedes que han esperado que abran a José Emilio y todo, y que hemos estado tan verdaderamente ansiosos de que ustedes... ¿Quién tiene la subida? A ver, ¿cuánto podemos responder? Yo creo que se subió, otra vez se subió la música. Bueno, ¿tú tienes ya? Bueno, pero yo quiero... En este homenaje a presidente Pancho... Ah, no. Gracias. Bueno, me voy a estar contigo. No, yo sí quiero nada más para que lo recuerden, lo lean. Es el mejor. Ahora sí, homenaje a un escritor leo. Bueno, yo quiero simplemente leerles rápidamente mi poema con el lecto de José Emilio, a quien me jacto de haber leído. Oye, Mario Vargas Llosa le decía que fuiste el primer escritor mexicano. Eso me decía Mario Vargas Llosa. Pero bueno... Eso sí me da mucho gusto, porque es un poema de ese 74 de Canadá. Y a mí me gusta que no, es el primero, que se fija en él. Yo lo he difundido, por favor. Te lo agradezco. Yo lo he difundido, y además les confieso una cosa. En estados de depresión siempre lo relevo. Ahí donde ven al maestro de las localichis y de las profecías, bueno, pues también escribió un poema que nos alienta, que nos da sentido a que nos levantemos de la cama. Fíjense esto. En la madera que se resuelve en chispa y llamarada, Loro en silencio y humo que se pierde, miraste deshacerse con sigiloso estruendo tu vida. Y te preguntas si habrá dado valor. Si conoció alguna vez la forma del fuego. Si conoció alguna de las formas... Si llegó a arder e iluminar su llama. De otra manera, todo va a ser humano. Humo y ceniza no serán perdonados, pues no pudieron contra la oscuridad. Tal leña que arde en una estancia desierta o en una cueva que solo habitan los muertos. ¿Qué poema? Perdón que se los diga, pero yo lo tengo entre mis grandes, grandes poemas. ¿Qué es el poema de paz, señor? ¿Qué es el poema de paz, señor? ¿Qué es el poema de paz? Este libro que se llama... Perdón. Un libro que se llama Isabel Sánchez de Diva es el libro de Canadá. Entonces, ¿cómo? Así como para los canadienses y los americanos, los exóticos venían a México antes de la violencia. Porque lo que parecía muy exótico era el calor, el arena y las playas. Para mí lo que me resultó totalmente exótico fue la nieve. Y la chimenea. Entonces, ¿no? La nieve de chimenea iba a ser lleno. Ya, ya. Sí, ya. Ahora vamos a hacer que ya a... 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 No, pero no van a pasarnos las preguntas. ¿Ya están listas? Yo seguiría indefinidamente... Yo seguiría indefinidamente... Yo seguiría indefinidamente... ¿Ustedes? ...leyéndoles por más de José Emilio, por más de José Emilio, de todo lo que nos ha dado, de toda su... su literatura, que, con suerte, la tenemos. Pero parece que tenemos ya poco tiempo para poder... Ah, pero con el tema de lo que... a ver... No, que... No es una amenaza, pero recibí... Hoy recibí el mayor el otro de mi vida, y el más bonito. Que mucha gente me ha felicitado, me dicen, me encantó su discurso de ayer, que valiente, y que bien escrito. Yo no le dije ningún discurso. Y ahora pasará... pasará esto... de un discurso de que... yo paquete Juan... si no me lo estaba... A ver... ¿Qué le parece la versión de Café Tacuba, de las batallas en el desierto? Me gusta mucho, y estoy muy agradecido, porque no tiene ni idea... de la cantidad de personas... que han venido libros... gracias a Café Tacuba. Ninguno. Un discurso... un discurso joven... y un discurso... peruano... muy bueno... de muchos en España... que se llama Santiago Roscañol... me dice... yo conocí el libro... como Café Tacuba... y me dicen... que se había ganado mucho dinero... yo no he cobrado un centavo... y los de Café Tacuba... muy amables... y yo no los conozco... por las razones que hacían... y me dijeron... este... me invitaron a cenar... esto me ha faltado... me invitaron a cenar... cuando coincidimos... en Querétaro... y dice... ven al concierto... y al terminar el concierto... ya tenemos un restaurante... nos están esperando... yo estaba como... si vais... te lo conté eso... si... entonces... en la plaza de Toros de Querétaro... llenan de jóvenes... como ustedes... treinta mil... o cuarenta mil... y en una esquina... dos cabecitas blancas... pero tuvieron tanto éxito... que tuvieron que salir... de unos cubos... escondidos... o sea que... no hubo oportunidad... de conocer a Café Tacuba... bueno... pero si les agradezco... y lo que más me asombra... es que... el... 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 se... A partir de, híjole, de la palabra similar. No, no, porque yo no me conocí, yo no conocí otro médico, que esto era impensable. Claro que puedes encontrar antecedentes, ¿no? Sí, claro. Pero fui antes de que me he dicho eso. ¿Cuál debe de ser el rol de la universidad y de sus estudiantes en la Constitución, es un libro deseable y probable, ¿qué nos puedes decir? Eso sí, no sé, me gustaría saber, poder ser, dar consejos de un laboral que supiera cómo mejorar el país. Bueno, y la universidad, bueno, ya sí. Yo creo que es ser muy crítico, pero no solo muy crítico, sino también muy autocrítico. Pensar que un deber muy grande es hacer bien lo que está haciendo, estudiando, tratando de prepararse lo mejor posible. Y eso es responder. Porque una cosa que nos olvidamos es que estamos aquí porque ese pueblo mexicano es quien ha pagado nuestros estudios, es el que nos ha permitido estar aquí. Yo de eso siempre siento muy responsable. Yo creo que devolviera, aunque sea mínimamente. Pero dicen, bueno, yo qué les digo, bueno, es que les debes de que en una tortilla pagan un impuesto que nos permite cobrar el control. Perfecto. Perfecto. Fíjate hasta que bonita, ¿qué ha solicitado para usted el hecho de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México? Qué buena pregunta. Bueno, ha significado todo. Y me asombra que apenas ahora te den cuenta, porque aparte de lo que les decía, el primer título de la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, hice esta colección de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México durante bastantes años, el programa de la Universidad Nacional Autónoma de México, como el sábado de un programa que no pueden haber oído, porque estaba a miles de años luz de su nacimiento. Allí recordaba, por ejemplo, con Mario Vargas Llosa, que en el año 62 llega un joven escritor mexicano a México, claro, va, ¿a dónde va a ir? A la Universidad Nacional Autónoma de la Universidad. Y entonces a Rosario Castellano Chilo le hacemos una primera entrevista a ese joven peruano, y habla de que tiene una novela muy larga, que no sabe si podrá ubicar en su país, y que lo ha mandado a un concurso secundario, no sé si es verdad, y la novela se llama La obra de Alejo, que va a ser el caso de los peruano, y así García Márquez, así, fuentes de amor, todos esos tres años, así, bueno, aquí se explicó el primer cuento García Márquez, no, aquí están los resultados, yo no puedo creerlo. ¿Por qué? No, aquí están los resultados, no es un ejemplo que descubre, sino, y además, que lo encuentre inmediatamente en revés, en revés a esta redacción, y entonces, y solo que no tiene títulos, ponele tu título, y le puse los títulos, oscuro, y a Germán, no le gustó, se lo quitó, ni le puso, ni le puso su títulos. Pero eso no es porque usted conoció, y la gente con él, y con Mario, yo nunca digo Mario, me dice, este tipo, ¿qué los va a haber conocido? ¿Están mintiendo? Es una cosa de importancia, simplemente le da, de ser contemporáneo, afortunadamente aquí, pero, en el momento que no me estoy, que no me estoy retornando, ya eso sigue. Bueno, pero después de que conocemos que André Gid rechazó, y sabemos que a García Márquez rechazó Carlos Barral, Sime Soledad. Bueno, fue, no, el que rechazó, esto que yo pienso, pobre señor, no todos nos equivocamos, pero también pienso que habría que crear un premio que se armaba Guillermo de Torre. Guillermo de Torre era el niñano de Borges, y era el director editorial de la directora Rosada. Entonces creo que el récord de Guillermo de Torre se hizo creada. Rechazó, refidencia en la tierra, de Pablo de Núñez, rechazó, y rechazó, y rechazó, y le mandó una carta diciendo, señor García Márquez, dedíquese a otra cosa porque no tiene nada más a ver. Yo tengo unos errores tan indígenas y grotescos, como los de Guillermo de Torre, que no se saldrán, pero todo sale, pero cuando menos no han sido con mezquildad, no han sido con negar de nada, sino he dicho, en el año de 1970, yo juro que los grandes directorios mexicanos van a ser calientes y no pueden ser. Pero mejor eso que decir este. Bueno, gracias compañeros, porque de verdad usted tenía que haber hecho un entrevista. No yo. Pero qué maravilla de preguntas. Fíjense esta pregunta que la verdad es que tenía que haber dicho yo, y ahora sí. Yo también hace poco semillo. Digo, bueno, que la verdad, qué bueno que atiende uno tanto de los jóvenes. No, y yo que soy profesor, ahora tiene que estar viendo mis alumnos y todo. Siempre digo que el privilegio mayor es convivir con ustedes y aprender de ustedes. Fíjense, qué buena pregunta. No tiene el nombre de quién la hizo, pero parece buenísimo. José Emilio Pacheco, ¿qué libros lo han acompañado durante su vida? Para verle, ¿qué libros lo han acompañado durante su vida? Este, ¿suyo o alguien más? El director es que se conoce. ¡Sí! Primero, ¿qué libros son tuyos de César Cabecera? Dinos, tres libros que han estado contigo, que han estado contigo a lo largo de tu vida, más o menos. Es difícil. Es como cuando le, perdón para preguntarlo, cuando le preguntaron a Oscar Cuello, oiga, díganos los diez mejores libros de la historia, de la literatura. Dijo, perdón, son los quito siete apenas. ¿Tiene una buena compañera? ¿Qué libros dirías, tres, cuatro? Bueno, es que es puro jugar, como la Biblia. La Biblia. La Biblia. Por reír. De mi por reír. ¿Qué más? Todos esos libros, yo me he venido, yo me he venido todos. La Biblia. ¿Qué es la Biblia Pacheco? ¿La Biblia de la trascendencia es posible concepitar? No sé. No sé. ¿La trascendencia humana? Esa es la pregunta. No tengo, no tengo, no tengo mentalidad abstracta. No puedo contestar nada, nada teórico, nada abstracto. Yo soy una persona de cosas prácticas. Puedo contestar esto, pero aplicado en algo, sobre una flor, sobre una piedra. y la está desconocida. Bueno, por lo que está, también es otra muy buena. ¿Cierto? No son buenas. No son buenas. No, no. Las hermanas son buenísimas. Como crítico de sí mismo, ¿cuál considera su obra mejor lograda y por qué? No, uno nunca debe, puede ser, ¿qué? Ya, ¿no? Bueno, puede ser, pero también es otro lugar, ¿cuál considera su obra mejor lograda la que está escribiendo? Lo que sería interesante es preguntarles a los jóvenes, igual, consideran, rastiman que no. ¿Qué refiere a escribir poesía o brosa? Bueno, no, 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 no. Ah, si hay algo personal detrás de sus poemas, ¿quién? No puede estar muy disfrazado, por supuesto, pero no puede haber nada que no sea personal. Sí. Ahora, esta sí es muy complicada, pero, pues, el niño lo sabemos, los años traducidos sobre este tema, dice, ¿de alguna manera podrá tener solución todo lo de Rafa? Así fue en nuestro cuello. ¿Vas a decir cómo? Sí. No, dígame. Por lo pronto, por lo pronto los crámenes enseguida se echan un punto aquí, diciendo que son libres que usaban y que no sé nada. Yo creo que la legalización, es decir, yo pienso en lo que pasó. O sea, perdónenme, mañana se va el periódico y van a decir que tengo niña como usted era. Lo que pasó, lo que pasó, en los Estados Unidos, yo lo único que puedo aspirar, yo no sé cuál es la solución, pero lo único que puedo aspirar es a que disminuya la sangre, a que disminuya la vacanza. Pasó en Estados Unidos, se legalizó, se legalizó, y disminuyeron. Y me dirán que después se volvieron áncer, pero en este momento el problema es una droga. Y la guerra está perdida. La guerra está perdida. ¿Cómo está perdida que la guerra de Herá, como se perdió a los franceses, la invasión de México? No se puede combatir por medios regulares, con un ejército regular, lo que no es regular ni es profesional. O sea, los franceses, los franceses en México, en los sesentos, en los años pasados, los norteamericanos, mira, pueden ocupar un lugar y decir, ya que nos vamos. Sí, pero en el momento que los desocupan, ya lo recuperan nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es mi identidad entre ese enemigo y los campesinos, los cultivadores? Si hay apoyo, ojalá, no hay forma de vencer eso. ¿Verdad? Yo lo que no quiero es decir, yo no quiero hablar con él. ¿Por qué? Ya no quiero hablar con él. ¿Por qué? Porque la política lleva a la muerte. Yo no quiero que nadie muera por mi culpa. Porque no es uno. Uno se arriesga, uno no se arriesga. Uno mata la muerte a los demás y que es el tranquilo. Entonces, hay que tener eso. Bueno, felicidades, gracias por todas las preguntas. Esta es buenísima. No hice, no hice nada. ¿Pueda tener así gracias por su participación? Voy a disfrutar aquí y gracias por haber compartido con ustedes estos momentos cuando me sueltan a encontrar. Tienes esta que una pregunta que es. Dice, la escritura es un infierno como dice Tomás Segovia. Yo no sé lo que decía Tomás Segovia. No importa, esta pasión que lo dijo pero no importa ahora ya que lo digo. A Tomás Segovia que dijo que escribir es un infierno. Por lo pronto, para mí es lo más angustioso que puedo hacer en la vida y se me parece como dice mi maestro Gonzalo Celorio odio escribir pero qué maravilla haber escrito. Yo pienso en el libro de su diario que dice la vida es horrible el mundo es un infierno la siente es magnífica todo va a ser mal vamos a la desgracia en la enfermedad porque si viene un tipo de enfermedad yo dice me rompí eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Bueno, entonces la pregunta es en ese sentido muy aguda porque dice la escritura es un infierno como dice Tomás Segovia o implica cierto placer como se traduce en el ejercicio escritural a José Emilio Pacheco porque José Emilio Pacheco traduce un gran gusto por la escritura a ver es como decir eso la vida es maravillosa muy terrible es maravilloso y terrible claro es muy placentero este libro cuando las cosas no están saliendo bien pero cuando salen es como decir dormir es un placer en una estructura política es una estructura o si tienes pasadona así son las cosas el problema yo creo que es que son las dos cosas que una va ligada con la otra y no podemos solo es para eso solo es para la vida también ah la vida es para el cielo la vida es para la vida la vida es para la vida es para la vida es para la vida es para la vida es la primera y la realidad es para el mundo religiano ya va a ser yo primero digo yo primero digo yo soy policialista ¿verdad? ah no pues tenemos tenemos un momentito tenemos un momentito ¿por qué no están más juntos? no están cansados ¿qué no se han ido? no no ya lo siento no no porque siempre dice eso no se 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 no es que es que de verdad los muchachos han sido tan inteligentes en sus preguntas que aquí tiene una que perdón no 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 pero esta ha sido buenísima fíjense esta que aguda vamos a ver lo que pasa es que a veces la letra no se entiende bien dice ahora en la celebración del centenario de la UNAM que finalmente ha prestigado a niños de jóvenes ¿qué opina usted el trayecto de la educación en esta universidad? ¿cómo ves la educación? no puedo quiero que no no pero vamos a traducirla ¿no? a ver ¿cómo ves este lo que está sucediendo en cuanto a la educación en México? o sea ¿cómo ves el trayecto lo que hemos avanzado? es que permítanme decirles que de los campañas de alfabetización que hizo José Vasco los celos o los celos o los celos o los celos de la educación y que repartiría a alguien los clásicos o los celos de mancherías etcétera este yo creo que hemos avanzado ¿no? a ver ¿cómo ves lo que ha sido la educación de alguna manera porque en ese sentido has clavado con mi tema lo que hace la educación en este país y sobre todo en la educación solo puedo contestar con las prácticas cuando Vasco el consello lanza siendo secretario que suena ya no lanza la conexión de clases ¿no? la idea la idea la idea la idea todo el gabinete casi todos los militares le dicen este licenciado usted está perdiendo el tiempo porque está y eso que el revolucionario está lanzando esto un pueblo de idiota que no no se va a apreciar Obregón hacía un conocimiento muy bien a él este la en muy frecuentes giras y trenes de ferrocarriles incluso había sido el ferrocarril se desarrolló de una de las poquísimas etapas de paz de la humanidad y fue el gran instrumento militar de Obregón porque le permitió presentar una batalla en el barrio y al día siguiente en Esperanza Puebla todos estos representantes de caballería aumentó una velocidad muy grande desgraciadamente como siempre nos pasó a los mexicanos después de este gran adelanto estratégico de Obregón enseguida vino la aviación y llegaron los tanques por cierto que yo no sabía qué mala suerte tenemos eso estamos muy orgullosos porque el primer bombardeo de la historia fue el que ordenó Obregón en 1913 frente a Guaybas en efecto un avión mexicano bombardeó un ¿cómo se llama? un avión de un topedero o algo después no estuvo con él y aunque no estuvo también ninguna de las balas que era para poder entonces van por un camino y se detiene un pueblo tomara agua eso es lo que son de los que la memoria ¿no? y hay esta típica imagen que recogieron y recogieron contra la pared y ya ve que se ha dado el señor ministro pregunte y le dice oiga amigo ¿cómo se llama ese pueblo? no sé y usted ¿de dónde es de aquí? es un humano es de aquí no sabe lo que quiera y para eso está haciendo ustedes el ejemplo de él pero bastantes creían en algo que se llama la la diseminación posiblemente hicieron 20 mil de esos ejemplares y 18 mil no los entendieron pero llegó a gente que lo entendió yo lo vivo ¿para qué presumo sería absurdo presumir que un niño de 6 años de repente me veo leyendo y repitando un marco eso no pero tuvo una serie paralela los libros verdes los libros clásicos para grandes las lecturas la lectura científica para niños y se ve que seguramente mis padres lo compraron en 1924 y 20 años después me los encuentro en mi casa y los empiezo a leer con enorme músculo y en mi razón está la diseminación pero primero hay que hacer bueno tú lanzas ¿cómo es la la no debas de la semilla la semilla muere y ahí florece eso es entonces yo creo que es muy importante la universidad en materia de educación ahora yo soy un beneficiario de las dos celos eso se olvida porque no sé por qué ha sido la hostilidad como Jaime Torraldo las reformas a la escuela primaria de Jaime Torraldo y creo que los problemas comienzan cuando adoptado no sé si antes del modelo neoliberal pero que sí se para un momento verdaderamente trágico fue lo de la enseñanza en español que se pone no sé ustedes ya no la fecha de la fecha en la en la escuela primaria impone la gramática estructural y entonces con eso se separan a las generaciones se separan a los padres de la función tradicional de enseñar la lengua a los hijos que nos preguntaban los niños alguna cosa de estructuralista y ya los padres son ignorantes por tanto no podía hablar y después yo hago en el medio que quisiera que todos nos supieran hablar de la lengua en inglés que ni aprendimos bien en inglés y dejamos de estudiar de estudiar la lengua de español con cosas tan sorprendentes que ya no es que no sea tradicionalista ¿cómo va a luchar contra algo tan ya impuesto por los días que dice ¿cómo se llama? ya se empieza y está yendo festinar festinar dice no yo no creo que el PRD debiera festinar esto que pasó en el festinar que creen con nuestra propuna ignorancia que creen que viene de festín nos están festinando lo que les salió la fiesta del centenario en Exviquiri no tiene nada que ver con festín festinar no quiere decir apresurar hay que el lema en latín que dice festina lente apresúrate lentamente si quieres vestirte rápido festina lente y otra cosa que me sorprende más todavía la desaparición de ninguno y de ninguno se han dado cuenta de otra ninguna ninguna y ninguna han desaparecido totalmente en español de México dice hay afortunadamente el día de la celebración de de centenario no hubo alguna problema ningún problema alguna sí eso eso lo he visto como cosa muy muy notable de los últimos años y que si a mí no me importa el vocabulario hay que pero además tiene que estar renovando constantemente y la desarticulación de la sintaxis y ya sobre todo esos puertos periódicos como reforma todo esto y ya se con eso ya no podemos preguntar entonces ya no sabemos ya no sabemos cuál es el número y si golpear el español y dejar el español nosotros eso es un bueno ya yo no cerrar la última pregunta cuando responda José Emilio mira a los pobres de este mundo admira su infinita paciencia con qué maestría han rodeado todo con cuánta fuerza miden el despojo con qué certeza saben que está perdido y ya muy pronto ellos sin pausa heredarán la pierna y de repente que se ha perdido no 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 eso me recuerda cuando llegaron a la de este mundo me hubiese felicito a la entonces los pobres miran el esposo como ah ¿sabes que estás perdido? sí tiene mucha importancia una identidad que yo creí que está perdido no que está perdido ¿sabes que estás perdido? ¿sabes que estás perdido? sí bueno pero en ese momento yo no sabía como muy difícil o sea no no puede tener a los pobres te cuesta realmente sí y a ellos se les mostra lo importante que es y que finalmente no se van a mojar nada pero ya pues ya era y aquí cuando decían cuando decían los tecnócratas estas medidas se alojarán se perderán y 15 mil estas medidas no tendrán ningún coste social que no en una época de ahora y ahora y ahora y ahora y son los hijos de esta generación porque ¿qué van a esperar? bueno siempre tendremos la esperanza de que sea la justicia y yo no tengo duda ahora sí que me permito decirte una frase que por ahí aboní que la violencia es el veneno y la cultura es el antiguo no 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 ¡Muy bien! Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera decir una sola cosa antes del medio. Para la Coordinación de Acción Cultural es un orgullo tener esta tarde aquí a José Emilio Pacheco y a mi hermano, el maestro Ignacio Solares, teniendo este diálogo y posteriormente a Mario Vargas Llosa. Los dos distinguidos escritores de nuestra lengua, amigos entrañables de todos nosotros y de sus lectores. El premio Cervantes es ejemplo de literatura. Pero también en esta sala debería de haber estado Carlos Monsiváis, que fue distinguido por el doctorado no discausa por el consejo universitario, pero que desgraciadamente fue asignado por el doctor no discausa y la fecha de recepción de los doctorados el día de ayer murió. y eso, digamos, fue una causa de fuerza mayor y no nos permitió recibir el doctorado. Yo creo que Carlos entiende nuestra posición y comprendemos que no haya podido venir. Él acostumbraba estar en todos lados y en varios lados a la vez, pero esta vez no pudo estar en ninguno. Lo recordamos con mucho cariño. Yo, José Emilio, José Emilio, Nacho y yo le haremos un homenaje en el mes de octubre y que les avisaremos donde haremos la ceremonia de entrega. Pero les quisiera pedir, antes de retirarnos a la intermedia, por favor, un minuto de silencio por Carlos y si nos ponemos de pie y lo recordamos con todo cariño. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.